Todas, pero todas las encuestas, inclusive las dos pagadas por Xochitl Galvez, México Elige, trabajando para la campaña de Xochitl Galvez, abiertamente ya lo aceptaron. Y la otra de Massive Caller que ha trabajado para Naya, ha trabajado para Pan y dice ser panista. Inclusive esa da ventaja a Claudia Schimmel. Pero las encuestas que son tomadas en serio son otras, no son las que presenta Xochitl Galvez. Pero vean cómo de la nada sacan un número y sin ninguna prueba más que con el deseo y la buena voluntad, dice si vota el 62% los mexicanos ganamos. ¿Alguna prueba? No, es un número que se les ocurrió. No presentan una base de datos, no presentan documentación, números, estadística que respalde esa afirmación. Se les ocurrió el 62% porque tal vez saben que no va a haber el 62% de participación y tal vez ya se están curando en salud diciendo, pues como no hubo el 62% de participación en la elección, perdimos. Tal vez ya están preparando el discurso de la derrota. Pero van a ver antes de ir con las casas de apuesta y los apostadores que dan triunfo a Xochitl Galvez. No, le dan triunfo a Claudia Shembo. No dicen que 62% participa, gana Xochitl Galvez. No, van a ver los números. Los dos casas de apuestas dicen claramente que quién será la próxima presidente de acuerdo a las apuestas es Claudia Shembo. Pero van a decir, pues las apuestas no cuentan. Claro que no cuentan, pero si hablamos de encuestas, ya sabemos 58%, 34, 8. Es decir, 58% de los votos para Claudia, 34 para Xochitl Galvez y 8% para el candidato del Movimiento Ciudadano Álvarez Maínez. Pero ellos, los del bloque conservador dicen, no, eso es fake news. Y a pesar de que es compilación de Geaiza, Mitosky, Encol, Varela, Berumen, Altica, Varela, Reforma, Mitosky, Mendoza, Geaiza, El Financiero. Muchas encuestadoras dicen, no, están todas pagadas. Y recuerdo que este portal es de Leo Zuckerman, claramente anti López Obrador. Y hablando de Leo Zuckerman, que decía esto en el 2012, escribía esto y viene a colación por las casas encuestadoras que presentan lo siguiente. Decía Leo Zuckerman en el 2012 sobre las casas encuestadoras. Decía él, escribía, ¿por qué se enojan cuando se pronuncia, se pronostica que Peña ganará? Que ganará Peña. Y aquí decía, las encuestas, todas dan ventaja a Peña Nieto. Dice, todas las encuestas tienen arriba Peña por una diferencia de dos dígitos. En el promedio, López Obrador está a 15 puntos de distancia del prista y Vázquez Mota, 19. ¿Alguien duda en que el candidato prista vaya a ganar el domingo que entra? ¿Alguien duda que va a ganar Claudia Sheinbaum el 2 de junio? La respuesta es no. Y tomando el mismo texto, no. Los apostadores, que ayer martes, no es martes, pero que en este momento os voy a presentar, apuestan a que Claudia Sheinbaum será la próxima presidenta. Y aquí en el texto de Leo Zuckerman decía, 8, 1 punto dólares si gana Josefina, 1 punto dólares apostados por AMLO. ¿Cuál era la probabilidad de que ganara Peña? 85% de probabilidad de acuerdo a los apostadores. 85%. Es un número muy, muy alto, ¿no? Muy, pero muy alto. Ahí está. Muy, pero muy alto el número. Pero eso fue en el 2012. El pregunto, basado en las encuestas que les mostré, no son mías. Este señor es el que creó el sitio de oráculos junto con otros personajes. Y en su momento él decía, pues Peña va a ganar porque las encuestas y las casas encuestadoras dan triunfo holgado a Peña Nieto. Trasladémonos a este momento y veamos una primera muestra de las casas apostadoras. No encuestadoras, apostadoras. Vean ahí en su pantalla, Peña Nieto, según en el 2012, los apostadores le daban 85% de probabilidad. Aquí en esta apuesta, ¿quién será el próximo presidente de México? 93% de Morena, 6% del PAN. Otro, ahí aparece, no sé por qué aparece la foto del bronco, pero es 1% otro. 6% de chance para Xochitl y 93%. La apuesta en esta casa de apuestas es que el 93% va, está apostando, porque Claudia Schenberg será la próxima presidenta. Ya les mostré todas las encuestas, van a decir, no, pues yo no creo en las encuestas, yo creo más en las apuestas. Y si tú apuestas a que Xochitl Galvez, pues métele tu lanita aquí, en este portal. Se llama, ahí te lo pongo, se llama Futur, en español Futur, ahí está Futur. Si tú dices, no, yo apuesto a que va a ganar, pues métele tu lanita. Si estás muy confiado, aquí los apostadores dicen 93% de probabilidades de que Claudia Schenberg sea la próxima presidenta. Pero aún hay más, no tan solo esta casa encuestadora, sino otra que se llama Polimark. ¿Qué dice Polimark? Ahí está en su pantalla. 94, 94% de probabilidades que gane Claudia Schenberg. 4% la señora Xochitl Galvez y 1% Álvarez Maynés. ¿Qué fuerte es esta información? Nadie la ha dado a conocer, creo yo. Dime, no, yo ya la había visto. Yo creo que estoy dando una buena información, una exclusiva. Y para que llegue esta información a más personas, te pido un favor. Yo ya hice mi chamba. Haz tu chamba, regálame un me gusta, dale me gusta y le vamos a dar la vuelta al algoritmo. Y esta información la va a tener que distribuir YouTube. Porque si tenemos al menos 6,000 me gustas, YouTube va a recomendar este video. Pero la clave para darle la vuelta, ya les estoy dando un secreto, la clave para darle la vuelta a los algoritmos de YouTube es me gusta, me gusta, me gusta. Y también si le hagas un comentario, ayuda aún más. Pero me gusta, me gusta y le damos la vuelta al algoritmo. Entonces aquí vean qué barbaridad. Impresionante. 94 México, presidential election, ganador. Ganador de la elección presidencial, 94%. 94% de probabilidad. Creo que bajo esa lógica van a decir los del bloque conservador. Pues yo mejor si creo en las encuestas, porque no se ve tan claro en las encuestas. Porque dice 58% de votos y 34% de votos para la señora Galvez Ruiz. Pero aquí la probabilidad de acuerdo, apuestas. Ahí está. Qué bonito, qué bonito. Vean, 94% que no les cuenten. Que Xochitl va casi empatada. Es una locura. Es una mega fake news. Y ya les mostré las encuestas. Insisto. Pero si dicen, no, yo soy incrédulo. Yo no creo en las encuestas. Y hay razones buenas para no creer en todas las encuestas. Pero no creo que todas, 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 todas estén en un acuerdo para darle la ventaja. La claridad Sheinbaum y el portal de Leo Zuckerman creo que no es pro 4T. El señor Leo Zuckerman no se ha caracterizado por ser 4T. Pero olvidémonos de las encuestas y vean esto. Bonito. Repito, qué bonito es lo bonito. Clic, clic, suscripción, campanita. Ya sabes, ya no tengo que decirlo. De inicio a fin, con cortes comerciales y ayudas, me ayudas mucho. Gracias. Nos vemos en el próximo video.